Música 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 Grazie al pubblico, grazie al risponsor, grazie a tutti Speriamo di vederci dalla prossima Buenas tardes a todos, yo soy Angela, soy aquí y hablo de Adilia Ilob, que es un gran festival dedicado a la danza orientale. Soy muy feliz de estar aquí porque, además de ayudar a los pobres niños, puedo hacer lo que me gusta en la vida, la danza orientale. Es una de las cosas que me gusta más y soy muy feliz de estar aquí con Marina, la miña enseñanza, y con otros enseñanzas de fama internazionale. Hola a todos, yo me llamo Camilla y estoy en una escuela llamada Animal Oriental Dance. Hemos hecho esta exhibición nacional y internacional y domani haré un pequeño, breve espetáculo para demostrar los balles. La escuela se intitola Animal Oriental Dance, es una escuela muy bella. Ciao, yo soy Irene y estoy aquí, he participado a esta competición para ayudar a los niños que queremos ayudar con esta organización, con el evento que Marina ha querido organizar. Y gracias por haberme dado esta oportunidad. Entonces, me embarazo un poco la telecamera, gracias a todos, saludos y saludos. Y aún más, tanti pasos. Hola, soy Rini y he acabado de hacer la gara. Soy llegada antes y me estoy muy feliz de estar aquí. Me encuentro bien en esta escuela, soy feliz de ballar. Ballo para mí, ballo para todas las personas que me apoyan. Me encuentro bien en esta escuela, gracias a todos y me siento muy feliz. Me encuentro bien en la provincia de Venezuela y precisamente en la sala Teatro Pertini para compartir este dono d'amor. Y recogería fondos para los niños pobres del Madagascar a través de la suora y salesiana del Instituto Don Bosco de Padova. Y recogería fondos para los niños de la oncomatología pediatrica de Padova a través de la ONLUS Team for Children. Y aspetamos numerosos, porque el dono d'amor es para todos. Hola, salam alaikum, soy Sharon de Francia y estoy muy feliz de estar en Italia, aquí en Venezuela con mi hermosa Amirán. Y el evento de Amirán es muy agradable porque hace muchas cosas para los niños y es muy único en el mundo. Hola, mi nombre es Oscar Flores, soy de Argentina, pero vivo en China ahora. Estoy muy feliz de estar en parte de este evento hermoso de mi hermosa Amirán. Es un evento muy diferente en esta parte del mundo porque trabajamos con la emoción, con la expresión de la mujer en la danza oriental. Es muy importante hacer esto diferente en este evento porque la emoción y la expresión de las mujeres y las mujeres y ser libre es muy importante en este evento. Y este evento hace esto diferente. Este evento funciona no solo para poner la mujer en la primera posición. Este evento es para la charitura. Nosotros trabajamos juntos para la charitura, para los niños, para dos diferentes partes. trabajamos para los niños en Madagascar, para no tener resursos. Y trabajamos con la colega Moni, para los niños que tienen cáncer aquí en Italia. Y esto es muy importante porque todos los artistas juntos tienen el poder para ayudar a las personas. Esta es una comunidad hermosa, una comunidad hermosa, una comunidad hermosa de la Padova y de la Veneza. Nos ayudaron a compartir el evento, compartir más información con las personas, para obtener dinero, para ayudar a estos niños. Y estoy muy feliz y muy emocionado de ser parte de esto. Porque me encanta esta idea. Me encanta trabajar para crear un mundo mejor para todas las personas. Y los niños son nuestro futuro. Si podemos ayudar a los niños, tenemos un futuro más mejor. Y estoy emocionado de visitar a Venice con todos mis amigos y mis colegas. Es un evento tan bonito. Y estoy agradecido por esta invitación, por ser parte de esto. Estoy muy feliz por ser parte de la Hadea y Alcob. Gracias, Abby, por este video. Estás increíble. Hola, mi nombre es Aniram Amira. Vengo de Venice, Italia. Y el lugar es Santa Maria de Sala. Quiero decir gracias a los niños, a mis especiales invitados y artistas con un gran corazón, para compartir su arte con ellos, con mis estudiantes y todos los estudiantes que vienen de todo el mundo. Gracias a Oscar Flores. Gracias a ti por crear este maravilloso evento, por trabajar en esta comunidad, por apoyar el gran valor de la comunidad, por dar la oportunidad a las nuevas generaciones de danceres que van a la escena, y por trabajar en la carácter, para los niños, porque este es el futuro. Gracias. Y un especial gracias a Sharon Mezguish. Gracias por venir. Gracias. 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 Thank you to Mimi Sokolova. Gracias por venir. And thank you for sharing this gift of love with me, with my school and with the other artists. Thank you very much. You are welcome, dear Marina. Really, you have very big heart and you choose really very good name of your festival, Gift of Love, because it's coming really from your heart. And you are, I know how it's difficult to be organizer and dancer and to work all year for this great event. One, two, three. Adilien Ho! Adilien Ho!